Durante su primer mes, la exalcaldesa habría estado pululando en distintos lugares a través de la plataforma Airbnb y que supuestamente no habría tenido ningún familiar cercano a quien acudir. Y ya en los últimos meses se habría trasladado a Telapel. En esta villa opera el centro de acogida de solicitantes de asilo y aloja a una gran cantidad de población migrante con el propósito de tramitar sus peticiones de refugio. Esta sería la última residencia que se conoce de la exalcaldesa Karen Rojo. La verdad es que primero inesperado, porque como te decía son seis años que llevábamos en esto y nunca existió un indicio de que ella pudiese tomar esa determinación. Toda vez que además ella invirtió una gran cantidad de recursos durante todo este proceso por una serie de abogados. Cambió permanentemente de abogados y contratando a los abogados más caros de Chile. Solo por nombrar un ejemplo que estaba Jorge Bofil, que es un abogado connotado jurista nacional. Y es que la ex Edith estaría en pleno proceso para solicitar asilo político, lo que en Holanda se traduce como un asilo humanitario, supuestamente alegando una suerte de persecución política. Recordemos que con la fuga de Karen Rojo ella no puede optar a ningún tipo de beneficio, como podría haber sido una rebaja de la sentencia, haber llegado a la mitad, cumplido la mitad de esta rebaja, si tenía buen comportamiento haber cumplido todo el resto en su domicilio, no sé, haber optado algún beneficio. Con la fuga, ella retornando a Chile debe cumplir esta pena efectiva de cinco años y un día en algún centro penitenciario. Pero Karen Rojo contaría con un buen respaldo para su defensa. Además de contratar en Chile al estudio jurídico de Felipe Moraga, también se apuntó a dos bufetes de abogados holandeses, uno especialista en extradición y el otro en refugio político. Y es que las primeras teorías hablan de que la exalcaldesa sabía que en algún momento la detendrían y por lo mismo se mostraba a rostro descubierto. De hecho, fue un chileno quien capturó una foto suya el pasado 5 de julio. Sigo, me voy. La voy a seguir a ver si le puedo sacar alguna foto o algo. En ese momento, cuando la empiezo a seguir, ella se mete a un restaurante como en esta competencia. Me percato que ella no estaba consumiendo en el restaurante. Pensé que quizás ya estaba en el baño, me quedé esperándola en un minuto. Y claro, pasaron unos 7 minutos y ella sale del baño. Yo estoy afuera de este restaurante y les voy a sacar la foto. El hombre quien capturó la foto contó en detalle cómo fue que reconoció a la exalcaldesa y dio aviso a las policías holandesas, activando la alerta de captura que fue tramitada por la policía de investigaciones a través de la Interpol. Nada, se va, se va. Yo creo que ella, en la posición en la que estaba, no le convenía decirme nada. No le convenía hacer ningún tipo de show o no sé. Es decir, como prófuga, no creo que su intención era pasar lo más desapercibida posible y si ella me hubiese dicho algo, eso no hubiese sido así. Ella sí, ella pasó a una audiencia de control de detención donde se están verificando las medidas cautelares respecto a la detención. Recordemos que ella forma parte de un proceso de extradición solicitado por nuestro gobierno y que esperamos que el gobierno de Países Bajos pueda resolver la extradición. Si bien desde la Fiscalía han señalado que hasta el momento no hay una fecha exacta para que la exedil arribe al país, esperan que el trámite se realice de la forma más expedita posible. Para entender en detalle cómo comenzó la acusación contra la exalcaldesa de Antofagasta por fraude al fisco, debemos remontarnos al día 23 de marzo de este año. Rojo salió del país el mismo día en que la Corte Suprema desestimara el último recurso con que la otrora jefa comunal buscaba evitar la cárcel por una indagatoria en la que también fue condenado el exsecretario de la Corporación Municipal, Edgardo Vergara. Para esa oportunidad, la justicia no determinó ninguna medida de arraigo nacional. Hoy día yo pido que la justicia se cumpla. Como concejal de la comuna, en el periodo también que estaba doña Karen Rojo Venega, exijo que la Corte, los tribunales y la Fiscalía cumplan el mandato. Deja de manifiesto que aquí el sistema judicial, el Ministerio Público, cometió un error muy grave, lo cual raya con la vergüenza toda vez que, dado los antecedentes que existían, debiese haberse decretado alguna medida cautelar que hubiese impedido la fuga de Karen Rojo. Fue en enero del año pasado que el Tribunal Oral en lo penal de Antofagasta condenó a Rojo a cinco años y un día de presidio, además de su inhabilitación perpetua para derechos políticos, por delitos que tuvieron lugar en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Comuna entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016. Fueron los ex concejales Eduardo Parragués y Doris Navarro, los primeros querellantes quienes alertaron estas anomalías. Creo que ahora lo único que deben actuar en este caso es que las autoridades competentes tienen que hacer cumplir lo que les fue condenado. Bueno, señalar que yo en mi calidad de concejal comencé a recibir una serie de denuncias por parte de funcionarios municipales respecto de la presencia de José Miguel Izquierdo en el edificio consistorial. En ese entonces, la alcaldesa, quien no tenía buenos índices de aprobación ciudadana en su comuna y que buscaba de cualquier forma la reelección, contrató los servicios de José Miguel Izquierdo de la agencia Main Comunicaciones para asesorías personales. El problema es que los honorarios por estos servicios fueron pagados con recursos del municipio. José Miguel Izquierdo es el dueño de Main Comunicaciones, que es una empresa justamente de comunicación estratégica, la cual fue contratada a través de un contrato ficticio por la Corporación Municipal de Desarrollo Social en el marco de la campaña a la reelección de Karen Rojo. Así, entre 2012 y 2020, Karen Rojo utilizó dineros fiscales para asesorías de casi 24 millones de pesos para su reelección de cara a los comicios de 2016. Todos estos fondos provenían de subvenciones escolares y recursos de salud municipal. Y es ahí donde se configuró el faudeal fisco por el cual fue condenada Karen Rojo. A esto se suman otros datos que tienen relación con la vida que llevaba cuando era alcaldesa, donde no escatimaba en gastos. Fanática de las carteras Luis Butón, que utilizaba siempre que asistía a ceremonias de la municipalidad. Por ejemplo, le piden a Luis Butón, que eran como bien caritas. Le encontré un día, abuelita, le dijo, ¿qué vende su cartera? La asienta con la moda. Y me acuerdo que le dije cómo andaba vestido y la asienta con su vestido, andaba con un vestido largo. Fue parecido con una ceremonia de ancle de oro, que no me acuerdo que la vi. Y se veía muy bien en el cine. Se veía muy bien su cartera en la asienta. Son típicas las de Luis Butón. Pero, ¿cuáles fueron las pistas que dieron luces del estado de Karen Rojo desde aquel pasado miércoles 23 de marzo, día en que viaja y se pierde su rastro públicamente? ¿Cómo están, mis queridos vecinos? Me gusta saludarlos en esta tarde maravillosa de día sábado. La otrora jefa comunal, presuntamente, habría tenido la intención de viajar a otro país. El primero de ellos habría sido Francia, específicamente a la ciudad de París. Información que también habría dado a conocer en ese entonces la Fiscalía. Karen Rojo Venegas ingresó a Países Bajos, Holanda, el aeropuerto de Chipol, Ámsterdam, el día 24 de marzo del 2022, que se mantiene en aquella ciudad. Atendido a que no hay movimientos migratorios en otros países que den cuenta del resultado de la alerta roja por una parte y por otra que tiene pasajes para desplazarse vía aérea a otra ciudad europea. Sin duda, viaje más controversial en la vida política de la exautoridad comunal, en medio de otros antecedentes que conocimos de la vida exclusiva que llevaba Karen Rojo, mientras era alcaldesa, como por ejemplo el acomodado sector de Jardines del Sur en que vivía, en Antofagasta. Vivía en el sector acá, un sector acomodado de la ciudad que es Los Jardines del Sur, el sector más alto de la comuna de Antofagasta, tenía su casa, el viaje yo creo, el sueldo de alcalde no es bajo, entonces creo que se daba su gusto como corresponde. Una vida lujosa que no pasaba desapercibida, frente a quienes la conocieron y fueron testigos de su modo de actuar, en que siempre llamó la atención, los zapatos y la ropa de marcas exclusivas que usaba. Cuando había ceremonias se ponía su taco, y sí, tenía ropa de marca, las carteras que se veía joyas que la de marca. A esto también se sumaban también las joyas de oro, que usaban determinados eventos municipales en que no pasaba desapercibida. Joyas también de oro, daba con harto orto. No era joyas gruesas, pero era oro. Era anillo y una cadena que tenía una cruz. Pero también había un secreto a voces tras la fachada de la municipalidad de Antofagasta, que tenía relación con las cirugías estéticas y retoques en su cara y cuerpo, que se habría realizado. Retoques en su cara, en su cuerpo. Por lo que yo alcancé a divisar, su fómulo, la frente, el busto. Son las distintas caras de la exalcaldesa Karen Rojo, prófuga de la justicia, que ahora se encuentra detenida tras tres meses de declararse en rebeldía y ser buscada por la policía internacional. Los próximos días serán claves para determinar su extradición y su inminente condena por fraude al fisco en nuestro país.